Música Estamos hablando sobre el tema energético, hablaremos con el gerente de Encelca, Carlos Ruiz Martínez y el alcalde del municipio de Acandí sobre esta problemática energética en esta localidad Bueno, yo que bueno, gracias a Dios va mejorando poco a poco este problema que tenemos Todavía continúan malas las dos plantas Perkins, de parte del ICE que contrató con Casa Inglesa la adquisición del flujo por retrógeno, solamente está funcionando una y también tenemos funcionando una Pumi, pero aún no hemos instalado una planta nueva no es nueva, sino que le hicimos, le estamos haciendo mantenimiento para dejar la activa que está funcional y estamos parados porque hay que hacer unos sistemas de sincronismo para funcionar tanto la vieja con la nueva y con la otra planta y para tener plantas, tres plantas para garantizar el servicio de esas tres plantas unificadas, ahí ya se acabaría tanto los razonamientos como los cortes de luz programados para el cambio de planta que hay que hacer obligatoriamente para que puedan entrar en mantenimiento las plantas porque no se ha instalado ese sistema de sincronismo todavía porque ya se contrató con el señor Germán Navarro, un técnico de la localidad para que lo hiciera la instalación de esos equipos esos equipos ya se pidieron, ya se pidieron, están en la ciudad de Cali y por el bloqueo de las vías, el bloqueo de la ciudad de Cali los proveedores no nos desvayan esos equipos hasta que no lo normalicen porque estamos hablando de un cable que pesa aproximadamente 500 kilos de cobre entonces ellos no van a arriesgar y es un cable que está costando alrededor de 24 mil pesos al metro entonces es una mercancía cortosísima para que yo la, yo poner el riesgo como lo han dicho en varias audios que me lo han mandado al proveedor Carlos, en estos momentos, ¿cuántas horas de servicio prestencerca al municipio de Cali? Estamos con las 24 horas, estamos garantizando el servicio 24 horas sin embargo, como la planta no puede encontrar la carga en el municipio sobre todo en las horas pico es necesario hacer un racionamiento de 3 horas por sectores que de acuerdo a la carga, si la carga está bajita el sector puede disminuir, se puede prestar el servicio en menos tiempo o simplemente no suspender en caso tanto que el día sea frío que la carga baje considerablemente y no afecte el servicio la carga, nosotros no hacemos racionamiento en ese sector pero si la carga está muy alta desafortunadamente tenemos que hacer racionamiento y como vuelvo y repito tenemos que coger y apagar una planta y para poder prender la otra porque no tenemos el sistema sincronismo eso una vez organizado el sistema sincronismo que estén todos los elementos acá nos podríamos demorar la instalación alrededor de 15 días aproximadamente según lo que nos ha dicho el término Con esta nueva planta que entraría en servicio ¿ya se subsana el tema de kilovatios para el municipio de Acandí? Claro, claro porque ya con esa planta ya nosotros tendríamos una garantía un respaldo para poder hacer mantenimiento a las de otras plantas que a la planta sobre todo el número 4 que no está consumiendo demasiado aceite ya con esa ya entraría esa planta de respaldo le haríamos el mantenimiento que ya lo tenemos digamos programado y vamos a ejecutar eso una vez que nos entre los subsidios del Estado Con el tema del paro nacional ha tenido problemas en CELCA con el tema del abastecimiento de combustible ¿cómo estamos con este tema? Bueno, afortunadamente en CELCA el año pasado adquirió un nuevo proveedor cambió un proveedor que se llamó SOSO y con él se logró que nos despacharan el combustible en turbo hasta el momento no hemos tenido dificultad con el suministro ellos nos despacharon la cantidad que hemos requerido pero sí nos preocupa de pronto la situación de que una vez agotado el cupo debemos comprar alrededor de 6.000 galones adicional y que de pronto la estación de servicio local que es la que no puede suministrar combustible no tenga el suficiente como ha sucedido en otras ocasiones que no tiene suficiente cantidad de combustible de pronto por esta actividad de paro entonces eso sí le preocupaba también nos preocupa mucho por esta situación del paro es el suministro de los filtros a pesar de que nosotros tenemos un stop de filtro es necesario comprar filtros en Bogotá o en Medellín y en todo momento están las carreteras tapadas por sobre todo la vía Medellín que ahí no tiene represado una cantidad de filtros que se han pedido con anterioridad entonces y también lo del tema del refuerzo que también de los de los aparatos para el ciclón tanto el cable como los controles que se requieren para eso no han llegado esa situación es la más preocupante por el momento pero por combustible como vuelvo y le digo gracias a que se tiene un buen proveedor como es Prozoni que está en la ciudad de Turbo que se empate a propiedad marítima no tenemos esa dificultad el tema de energía lo estamos trabajando en coordinación con el cerca ya que vimos por bien que se mejorara mejor el parque electrógeno que es varios electrógenos que tenemos nosotros acá en Acandí que estaban ahí sin utilización y mandamos a buscar a Germán para que nos hiciera un diagnóstico entonces él hace un diagnóstico nos manifestó que era mucho mejor meterle los 70 millones de pesos que tenemos nosotros para traer las plantas de Capurgana y arreglarla de nosotros y así seguir operando eso se hizo en conjunto con el cerca gerente que es Carlos Ruiz se contrató a Germán para ese trabajo se pidieron los equipos lastimosamente entramos llevamos casi 12 días de paro en Colombia y en especial en Cali donde está el paro más difícil más duro por el tema de los problemas sociales que se está generando en las vías y los bloqueos eso han posibilitado de que nos traigan los equipos y el cable que se pidió para hacer el tema de la sincronización creo que la gente entienda que nosotros como alcaldía municipal y gerente del cerca estamos haciendo todo lo posible porque tengamos nosotros lo más pronto posible nuevamente las 24 horas sin razonamiento es cuestión de paciencia sé que a veces la gente se angustia se molesta pero no es culpa de nosotros que nos hayan traído tres nuevas plantas y la cuarta en Capundaná que también presenta problemas de apagones y de sincronización yo creo que es importante que el IPSE analice y no mire culpable o un que que en cerca es el culpable de la mala operación de la energía yo siempre he dicho que a uno le entregan tres plantas nuevas y esas tres plantas nuevas para mí a esta fecha deben de funcionar porque así funcionaron todas las plantas que han traído o que nos ha dado el IPSE a través del Ministerio de Minería es importante nosotros como Administración Municipal vamos a hacer el llamado a la Procuraduría a la Contraloría para que haga este seguimiento de estas entregas de estas plantas y podamos nosotros respirar tranquilamente de que se nos están entregando de una manera bien dichas plantas yo creo que también es importante manifestar que la planta uno la que está funcionando hoy en municipio nosotros como Administración y en cerca Carlos tiene toda la intención y ya se les dijo a él el IPSE del recibimiento de esa planta como se acordó en la última reunión que se hizo tiene respaldo en cerca del 100% de la Administración Municipal para su operación si yo creo que si uno no fortalece a 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 no estamos haciendo nada ya que el municipio hoy cuenta con el 51% del 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 de las acciones del cerca y creo que es el que está llamado en cualquier momento que el cerca tenga algún problema eh apoyarlo yo creo que para eso eh se nombran los 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 acá en nuestro municipio también quiero hacerle un llamado a al ministerio de minas y energía y al itse para que nos liberen de por dios los los subsidios que ya prácticamente llevamos año y medio sin recibir un subsidio y en cerca está trabajando simplemente con lo que la gente está pagando y con lo que la administración municipal le está aportando entonces se está demostrando que también es viable en cerca porque un año y medios trabajando sin subsidio eso nos da que podemos nosotros operar de una mejor manera si los subsidios no llega entonces si es importante que el ministro de minas y energía mire y vea qué está pasando con el tema de la liberación de los subsidios tanto el año pasado como el tema del proyecto de la PSDH y cuál es el apoyo que ha tenido el IxE el proyecto va por muy buen camino tenemos el respaldo total del doctor Diego ministro de mina y energía desde el principio que hablamos nos apoyó 100% nos mandó un oficio donde decía que el ministerio está comprometido con el proyecto de la PSDH el INSE también hoy está comprometido llevamos estos cinco meses en mesa de cada semana para formular los estudios y los diseños de este proyecto el gobernador se vinculó regalándonos o comprometiéndose con el municipio de Acandillo un día para el tema de los estudios de los recursos de los estudios y los diseños ya el proyecto esta semana va a ser presentado ante la gobernación para que con recursos propios de regalía podamos nosotros contratar los estudios los diseños de la psh en el río todo el municipio de Acandillo entonces yo creo que me siento muy optimista ya que después de una dura batalla con el lice de que haciéndole verde que para nosotros como administración municipal esa es la solución más inmediata que tenemos nosotros para resolver el problema histórico que tenemos entre Acandillo un guía el alcalde un guía está comprometido también con la psh ya hemos estado con nosotros en varias reuniones con el lice con el ministerio de minería también vale anotar a la mesa del paro cívico hace ocho días tuvimos una reunión con ellos donde se les expuso en qué estado estaba el proyecto de la Bicocentral Hidroética en el Río Tolo también contamos hoy con su apoyo ya que ellos lo que buscan y pretenden siempre como nos lo manifestaron es que se nos soluciona el problema que tenemos nosotros los municipios no interconectados del departamento de Chocó Chocó